Hola chicos, chicas, bienvenidos al canal, soy George, bienvenidos a un nuevo vídeo día 11 de nuestro calendario de adviento de Marvel, por aquí lo tengo, así que bueno, pues como siempre os digo, vamos a ver que sorpresas nos depara este calendario de adviento, que personaje del universo Marvel se esconderá tras esa casilla, tras esa ventana número 11, así que bueno, pues como siempre, vídeo rapidito, no nos entretenemos demasiado y vamos a darle un vistazo sin más preámbulos, así que venga, vamos al lío. Bueno chicos, chicas, pues ya estamos aquí para hacer la apertura del día 11, vamos a ver que sorpresa nos depara este casillero en el día de hoy, así que venga, vamos allá, ya sabéis, hacemos la apertura ahí presionando y tratamos de romper el troquelado con cuidado, porque la verdad es que el cartón este hay veces que se resiste un poco y es un poquillo blandufrio, ahí lo tenemos, ya lo tenemos abierto, vamos a ver, que sorpresa tenemos en el día de hoy, madre mía, sí señor, yo no sé si vosotros lo podéis estar apreciando en cámara, madre mía, no te resistas, no te resistas, ahí estamos, que chulo, fijaos, aquí tenemos al Doctor Strange, que guay, vamos a sacarlo del plástico, la verdad es que mola mucho, a mí es un personaje que me gusta bastante, el Doctor Strange, y la verdad es que este Pocket Pop mola bastante, está muy chulo, ahora lo veis, ahí estamos, por el plastiquito, ahí lo tenemos, que guay, con su capa y todo, está súper chulo, fijaos, aquí la parte trasera, sí señor, muy chulo, este Pocket Pop, que se nos añade, pues a esta pequeña colección, bueno chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy, ya lo hemos visto, casilla número 11, Doctor Strange, bastante chulo, este Funko con su capa y todo, aquí lo estamos viendo, me ha gustado, me ha gustado bastante este, este Pocket Pop, y la verdad es que bueno, pues es uno de mis personajes del universo Marvel favorito, este Doctor Strange, así que muy contento con el personaje del día 11, como siempre os digo, estáis invitados todos a seguir día tras día, pues este calendario de adviento, para ver qué sorpresas nos depara, para ver qué personaje se esconde detrás de cada casillero, así que bueno, pues lo dicho, ¿no? Estáis invitados, por supuesto también, os invito a que participéis en los comentarios de todos los vídeos, ¿no? Pues diciéndome qué os parece, si os gusta el Doctor Strange, si estáis haciendo vosotros este calendario de adviento también, no sé, lo que queráis, que ya sabéis que es vuestro espacio, y que yo siempre estoy pendiente de todos los comentarios, y luego los repasamos en los vídeos de respondiendo vuestros comentarios, y bueno, pues también, como siempre os digo, bienvenidos a los nuevos suscriptores que vais llegando, de verdad, muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo diario en todos los vídeos, que os agradece muchísimo, y ayuda pues a seguir adelante con el canal, ¿no? Y a seguir trayendo cositas nuevas al canal, y bueno, pues nada más, chicos, chicas, ya no me enrollo más, como siempre os digo, sed buenos, sed buenas, y sobre todo, lo más importante, cuidaos mucho, nos vemos en el próximo vídeo, chao. ¡Gracias!